Buenas tiburinos, finalmente ha vuelto el banner de Nier y supongo que ya tenéis claro si queréis pulear o no por los personajes de Nier. Si recordáis de otros vídeos o consejos como os recomiendo jugar a Panishing Grey Raven, el sistema es simple, sacar el personaje, después sacar su arma y finalmente subirlo a SS como mucho. Pues Kuro se ha aportado y nos ha traído el rerun de Untold Naraka con un premio especial si sacas al personaje en el banner. ¿Y qué banner? Puesto que conserva el pity del evento anterior. No me esperaba llegar al nuevo rerun con mis pools de personaje y armas conservados. Mega punto para Panishing Grey Raven. ¿Qué tenemos que hacer entonces en los banners de PGR? Necesitamos aproximadamente 37.500 black cards para conseguir una copia de cada uno de los personajes, si los queremos a todos. 12.500 para A2B, 12.500 para A2, 12.500 para 9S, porque nos regalan 3 tiradas cada 10 tiradas que hagamos en el banner. Realmente si hacemos números nos sale una cantidad total distinta, pero tampoco vamos a preocuparnos mucho por ser nerds matemáticos. Tú lo que quieres son los personajes, pues 35.000 black cards, más o menos. Ahora bien, si consigues sacar a un personaje en el banner, el juego te va a regalar 30 fragmentos. Y si lo sacas una segunda y una tercera vez, te regalan 30 y 30 más. En total 90 fragmentos gratuitos. Esto significa en cristiano, si no tienes al personaje, sacarlo, te lo da rango S y te regalan los fragmentos para hacerlo SS. Directamente. Personaje nuevo, personaje directo a doble S. Y si ya tienes el personaje, sacarlo en este banner te dará 30 fragmentos en el banner y 30 fragmentos de regalo, permitiéndote subirlo a SS y quedándote con 30 de los 90 fragmentos para llegar al triple S. ¿Esto qué significa? Si no tienes a los personajes, saca uno cada vez, consigue a los tres en rango SS y quédate ahí. Y vea por sus armas. Cuestan 7.500 black cards cada una si vas al asegurado y aún así, solo tienes el 80% de sacar el arma del target. El banner puede ser troll. Al menos, es troll dentro de Nier. Puede ser que sacando el arma de 2B, te den primero la lanza de A2, otra vez intentando sacarle el arma de 2B, te den la espada de 9S y luego ya te den la de 2B. Todo esto sin haber cambiado el target del arma de 2B. El banner de armas es troll, no os frustréis. Si ya tienes a los personajes de Nier del otro evento, entonces mis recomendaciones distintas. Saca las armas primero. Asegúrate de que tienes las armas 6 estrellas de tu B, 9S y A2. Y una vez hayas tenido suerte y no te haya trolleado el banner de armas, mira tus black cards, a ver si tienes suficientes para 2 garantizados, que con el ratio de regalo son aproximadamente 25.000 black cards, que son 100 pulls porque te han regalado 30 en el proceso. Teniendo 25.000, vas a poder sacar dos veces el pity y te sobrarán black cards. En esta situación conseguirás 30 fragmentos más 30 de regalo en el primer pool y 30 fragmentos más 30 de regalo en el segundo pool, permitiéndote esto subir un personaje que tuvieses en rango S directamente a triple S. Esa es mi recomendación, apuntar uno de los personajes a triple S. Si te parece mejor plan, puedes conseguir el doble S con 30 fragmentos en cada uno de los personajes de NieR. Yo prefiero recomendarte que consigas 2B triple S, 9S rango S, A2 rango S y las armas de 6 estrellas de los 3 personajes. Esa es mi recomendación, después de lo que yo he investigado. Es verdad que siendo free to play es complicado maxear el equipo de NieR, y que hay una diferencia entre llevar a A2 y 2B en triple S, y la otra en S, hay que sopesar que es lo que nos interesa más. Si quieres llegar a ese nivel de complicaros la vida en minmaxear, pues no os fiéis de mí ni de ningún otro youtuber. Busca tú la información en múltiples fuentes y confirma, porque igual yo, o las fuentes donde me informé para este vídeo, estaban equivocadas. Y en respecto al evento Untold Naraka, de cómo es la jugabilidad y cómo desbloquearlo todo, lo más importante es que tengáis en cuenta que el evento se juega con personajes dentro del evento. Dentro de este menú tenéis un A2, un 9S y un A2B, que no son los de tu cuenta. Se suben de nivel de forma independiente y se avanza de forma diaria. En general, todo este evento está construido de una forma lineal. Tienes que avanzar de izquierda a derecha completando las misiones al 100% para conseguir todas las recompensas e ir recogiendo las monedas para gastar en la tienda. Además de los tickets de pool, yo recomiendo bastante que compréis los regalos de afinidad para los personajes de Nier. El resto de recursos siempre tienes tiempo de conseguirlos, pero los lirios blancos son exclusivos de Untold Naraka. Cuando hayas jugado al primer mapa, podrás ir al menú de personajes arriba a derecha y completar las misiones para aumentar la potencia de los personajes del evento. En general, el avance del evento es muy lineal, como dije. Juegas el mapa, subes los personajes, subes los pods, recoges las misiones, compres en la tienda y mañana repites el proceso. No olvidéis que el menú de personajes tiene tickets que se renuevan diariamente, que salvo al final del evento si entráis diariamente y los vais gastando día tras día, no hay que preocuparse mucho por ellos. Además, si un día se te olvida, no pasa nada porque se acumulan hasta 15. Os deseo suerte en los pools y os veo en el siguiente vídeo de Punishing Grey Raven. Tiburion out.